Hoy chicos tengo una pregunta súper importante que haceros y necesito que seáis lo más sinceros posibles ¿Cuál es vuestro truco para ser pros en Piggy? Me muero de ganas de leer vuestras respuestas y, quién sabe, quizás las más originales os salgan en el próximo vídeo, sí, quién sabe Pero hoy os voy a desvelar mi último y más secreto secreto para ser muy, 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 muy Muchísimo más que muy... pro El otro día estaba yo jugando un poquito de Piggy cuando de repente, y sin esperármelo para nada, me morí Sí, 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 como lo oyes, me morí Sé que estarás pensando, pero, pero, ¿qué, Pú? Pero con lo pedazo de cacho de trozo de pro que eres, ¿cómo puede ser que murieses? Yo me pregunté lo mismo, ¿será que estoy perdiendo mi proidad? Nah, nah, seguro que es que fue muy falso, fue muy falso, muy falso, sí, 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 muy falso, muy falso Aún ni así, esa muerte me hizo pensar en que tenía que encontrar la manera de volver a ser muy pro, realmente pro, 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 que lo flipas De repente, me sonó el móvil y tenía un mensaje de un tal señor Flexispot Hola, Kepú, soy el señor Flexispot y tengo la solución a todos tus problemas ¿Quieres que te mande una caja con algo super pro para poder recuperar tu increíble habilidad en Piggy? Eh, 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 eh Yo no necesito absolutamente nada para ser pro Yo creo que sí Eh, bueno, vale, envíame esa coja, no porque la necesite, sino por curiosidad Eh, caja, perdona Al terminar la conversación, alguien llamó a mi puerta y había no una, sino dos cojas en la puerta Eh, cajas, perdón Oye, papi, ¿ese paquete es para mí? No, Wendy, ese paquete me lo han enviado para mí ¿Estás seguro? Ese paquete se parece mucho a un sarco de pienso en forma de tabla de madera, déjame ver Que no, que es mío Jolín, pues me siento aquí a esperar a que venga mi paquete Una de ellas, pesaba más que yo después de merendar bacon Pero con esfuerzo, paciencia y la ayuda de Pink entramos las cojas y las dejé en el salón Cajas, quiero decir Como no tenía ni idea de lo que había dentro, busqué Flexispot en internet Porque, ¿y si era una bomba o algo así? Al poner Flexispot en el buscador, vi que era una página web donde vendían... ¿Mesas de escritorio? ¿Qué podía hacer una mesa de escritorio para volverme pro? Estuve mirando un buen rato la página en busca de respuestas a esa pregunta Pero lo único que vi fueron patas mecánicas, que molaban que flipas, la verdad Y unos tableros enormes con unos colores que no estaban nada mal Por cierto, si queréis echarle un ojo vosotros, os dejo el link en la descripción, ¿vale? Para que no veáis que estoy mintiendo Después de haber buscado respuestas en su página web y no haber encontrado nada en claro Decidí escribirle al señor Flexispot para preguntarle sobre la coja Digo, la caja Hola, señor Flexispot, me acaban de llegar sus cojas Cajas Me alegro mucho Pero hay una cosa que no entiendo Usted vende escritorios para trabajo y eso ¿Cómo me va a hacer eso pro en pi? Es muy sencillo Lo que tienes que hacer es lo siguiente Y mientras el pobre señor Flexispot escribía Que la verdad no escribiría muy deprisa Me quedé sin batería en el móvil F ¿Qué sería eso tan importante que tenía que decirme el señor Flexispot? No podía esperar a cargar mi teléfono para averiguarlo Así que si quería saber cómo ser pro en Piggy otra vez Tenía que montar la mesa Y eso hice Como un buen pedazo de cacho de trozo de pro que soy Me puse a montar la mesa Empecé leyendo el manual de instrucciones Por alguna razón que desconocía No estaba entendiendo muy bien ese manual de instrucciones Poco después me di cuenta de que estaba leyendo las instrucciones en alemán Ya decía yo que no terminaba de entenderlo Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente Si falta algún accesorio Ahora sí entiendo Acto seguido Intenté hacer un par de trucos de edición De esos que molan mucho En TikTok sobre todo le salen muy bien Pero a mí pues no me quedaron del todo bien Wendy ¿Pero qué haces ahí? No estabas en el plano antes Se van a dar cuenta de que he hecho un corte Ay papi Me habías dicho que este sofá también era de perros Venga ya me bajo Será posible el tío pesado este Que no me he dejado estar en el sofá nunca Y continué montando la mesa Paso a paso Como ponía en el libro de instrucciones El último paso era acoplarle una pantallita Que molaba que flipas y que no sabía para qué era A ver qué hace esto No, es broma No explota ni nada Es para subir y bajar la mesa Leí que aguantaba mucho peso Así que hice una prueba Papi, bájame Que me da vértigo Vale, eso fue una mala idea Y de repente La respuesta a todas mis preguntas Estaban delante mío Para recuperar mi proísmo en Piri Solo tenía que hacer una cosa Ya estoy preparado Venga va A ganar la partida Ahora sí que soy un pro Ahora soy todo un pro Y vosotros preguntaréis ¿Por qué? ¿Por qué eres pro? ¿Por qué tengo una mesa? Sí, soy pro Porque tengo una mesa Espero, espero que sí Venga va A escapar A escapar se ha dicho Yo tengo que ser un pro Y para ser un pro Solo tengo que escapar Y si me escapo Pues os estará claro Que soy un pro Venga Lo malo es que ha tocado un mapa Chicos Que no tengo mucha idea De cómo funciona Pero no importa No importa Después de 700.000 veces Que he jugado este mapa Me acordaré De dónde hay No, no me acuerdo No me acuerdo de nada Pero no importa Recordad Que soy un pro Vale Soy un pro Llave azul Oh chaval He encontrado una llave He encontrado una llave Chaval No sé para qué vale Pero la he encontrado Vale Piggy está ahí Piggy está ahí Piggy es de los malos Piggy es de los malos Venga Facilito Abre la puerta azul Muy facilito Venga Para arriba Llave inglesa Facilito Abre la llave inglesa Si es que me he vuelto un pro Ya vuelvo a ser un pro Piggy No te tengo miedo Toma Toma Si es que no te tengo miedo Si es que cuando eres un pro Todo te sale bien Todo te sale bien Quiero decir No, no es que yo No es que yo haya hecho nada Pero quiero decir Como soy un pro Pues toma Pongo la bala Pongo la bala Ah no Necesito Vaya Necesito antes combustible Vaya Perdón Mala mía Mala mía Me lo paso Me lo paso Mira, 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 mira 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 Pum Facilito, chaval Venga Pilla cosas Venga, yo pillo esto Para darle por saco a Piggy No, mejor me llevo la llave Si Toma Eso te pasa por no ser pro como yo Pillo el extintor Facilito Vale, no El extintor ya se usa Espera, espera, espera Jejejeje No, no, no Vuelvo a coger la llave lila Vuelvo a coger la llave lila Si, si, si Vale Piggy está aquí No, 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 Piggy no me pillas No me pillas Piggy 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 que no me pillas, hombre Que no Jejeje Me voy Hasta luego Y me escapo ¿Por qué? Pues porque soy un pro Facilito Facilito Si es que, chicos Solo necesitaba Una mesa Gracias a la mesa He conseguido escaparme Y ser pro En Piggy Uy, tengo un WhatsApp Tu proismo No depende del paquete Sino de tu originalidad Haz cosas que sean diferentes Para volver a encontrarte A ti mismo ¿Cómo? ¿Ti mismo? Ti mismo Perdón Ah Ha sido que lo que quieres decir Es que la mesa No tiene nada que ver Sino que si eres original Haciendo las cosas Pues al final te salen bien Ah, pues claro Bueno, lo mío es que soy pro Y punto Y vosotros ¿Qué opináis, chicos? ¿El señor Flexispot Tiene razón o no?